Belén Esteban carga de nuevo contra Jesulín Ubrique, todos los hijos duelen lo mismo. En el plato de Sálvame debatían sobre la boda de Isa Pantoja y Ashraf Beno, ya que al parecer a algunos miembros del entorno de los novios no acudirán al enlace. En ese sentido, Belén Esteban emitió un polémico discurso dirigido a Jesulín de Ubrique. La colaboradora comenzó diciendo que ella podía aconsejar a Andrea Janeiro, aunque reconoció que a los hijos había que dejarles volar a pesar de que les doliera. Belén Esteban afirmó que los padres eran egoístas y añadió que algunos progenitores ayudaban a sus hijos en todo y otros en nada, todos los hijos duelen lo mismo dijo visiblemente enfadada. En ese momento, Rafa Mora dijo, más claro, agua dejando entrever que la colaboradora había lanzado una indirecta a su ex marido. Pero la princesa del pueblo aclaró que su mensaje no sólo iba dirigido al padre de Andrea Janeiro. Cabe recordar que la separación de la colaboradora y el diestro fue complicada. Actualmente ninguno tiene intenciones de acercar posturas ni siquiera por el bien de su hija en común. Tras el comentario de Belén Esteban, entre risas Gemma López sostuvo que su compañera de trabajo habló de los padres a nivel general. También Adela González intentó quitar hierro al asunto y advirtió que la colaboradora había emitido su discurso sin mirar a nadie. No obstante, la de Paracuellos comentó que le daba igual lo que pensara Jesulín de Ubrique. Unos minutos antes, los tertulianos habían puesto sobre la mesa las últimas declaraciones de Isa Pantoja en una exclusiva con lecturas y Belén Esteban aprovechó para lanzarla indirecta a su ex marido. La hija de la tonadillera reconoció que era muy complicado organizar su boda porque no iba a realizar nunca el enlace si esperaba a que todo se solucionara. Isa Pantoja comentó que quería que todos sus familiares acudieran a la boda aunque reconoció que probablemente algunos miembros del clan no asistirían. En ese momento, la colaboradora del programa de Ana Rosa aseguró que prefería que su madre vaya al enlace a que acudiera Kiko Rivera. La hija de la cantante sostuvo que se iba a casar y que esperaba que acudiera a las personas que la querían. Isa Pantoja reconoció que en un primer momento su madre le dijo que iba a cantar en la boda. Pero después del fichaje de Ashraf Beno y su novia en Casa Fuerte, la tonadillera habría cambiado de opinión. Además, la hermana de Kiko Rivera reconoció que quería ampliar la familia porque le gustaría tener una niña después de terminar su carrera. Pero Ashraf Beno le habría sugerido a la joven que primero era mejor tener estabilidad y ahorrar mucho antes de dar el paso de tener una hija en común.